¿Cuáles son los ladrillos fundamentales de los que se compone la materia? ¿Existe la vida en otros mundos o estamos solos en el universo? ¿Cómo pueden ayudarnos los nuevos supermateriales a afrontar grandes desafíos en campos como la salud y el medio ambiente? Estas son algunas de las preguntas fundamentales que exploran y difunden a la sociedad los investigadores y profesores galardonados con los premios de física otorgados por la RESEF y la Fundación BBVA en su edición de 2022. Por su brillante trayectoria en el campo de la física teórica, Álvaro de Rújula ha sido galardonado con la medalla de la RESEF. Considerado un referente a nivel mundial de la física de partículas, ha desarrollado la mayor parte de su carrera en el CERN. Allí, en el laboratorio de física de partículas más grande del planeta, realizó una contribución teórica que resultó crucial para el hallazgo del bosón de Higgs en 2012, cuantificando hasta qué punto se podía discriminar esta partícula elemental de otras similares. ¿Por qué fue tan importante ese descubrimiento? Porque fue la clave final, la clave de la bóveda del modelo estándar de las partículas que hoy sabemos describe la realidad con gran precisión. Era el último pedacito que le faltaba para demostrar que aquello tenía mucho sentido. Finalmente, después de 50 años de esperar, se descubrió. Sus trabajos han tenido un gran impacto en la comprensión de la materia y la energía del universo y él resalta el poder transformador del conocimiento básico. La investigación básica en todos los campos es lo que ha dado lugar a la sociedad de hoy en día tal y como es. Y el CERN ha contribuido a muchas cosas, por ejemplo, a medicina hecha gracias a aceleradores de partículas, cura de cánceres y cosas así. Lo más conocido que ha hecho el CERN es algo que se llama HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que es algo que todo el mundo ha leído en las páginas web y que es el lenguaje que inventó en el CERN para que unos físicos pudieran hablar con otros, el señor Tim Berners-Lee, que ha revolucionado la posibilidad de que todos estemos conectados a todos y tiene tanta importancia o más que la imprenta del señor Gutenberg. Las contribuciones pioneras en el campo de la fotónica que ha logrado José Capmani le han hecho merecedor del premio Física, Innovación y Tecnología. Su trabajo se centra en dispositivos y técnicas para enlazar las redes de telecomunicaciones avanzadas. Básicamente lo que tratamos es desarrollar una tecnología que nos ayude a unir la parte de las redes de comunicaciones que son inalámbricas como las comunicaciones móviles y la parte que luego tiene que canalizar el tráfico, que normalmente es de fibra óptica. Para lograr este objetivo trabaja en el desarrollo de circuitos o chips integrados de luz fotónicos que son ideales para desarrollar esa interfaz. El trabajo de Capmani tiene aplicaciones fundamentales en el entorno 5G. Con el despliegue de las comunicaciones 5G, las generaciones que van a venir más adelante, es necesario poder ser capaz de canalizar más ancho de banda para poder procesar más información, hacerlo más rápido y además intentar que ese procesamiento sea con consumo bajo. Autor de centenares de publicaciones de alto impacto y de 19 patentes, llegó a la física por su ambición de trascender las fronteras de la ingeniería. Soy un físico tardío, de formación original, soy ingeniero de telecomunicación y siempre me he tenido curiosidad por ver también lo que ocurre dentro de la caja negra. El profesor Capmani, además, ha cofundado dos exitosas empresas que han desarrollado sistemas innovadores para el diseño y la programación de chips. Por ello, este premio reconoce no solo su excelencia científica, sino el impacto logrado por sus iniciativas de transferencia tecnológica. En la modalidad de enseñanza media, la profesora Carolina Clavijo ha sido galardonada por sus iniciativas para acercar la física a sus alumnos, transmitiéndoles su pasión por esta ciencia y el poder del conocimiento para resolver problemas. Lo más importante para aprender es emocionarse. Necesitamos emocionarnos, necesitamos que nos guste y la física es emocionante. La física está en todo. Yo cuando veo con mis alumnos un charco, pues una persona ve un charco y yo veo ondas en el agua. Cuando yo miro a un arco iris, pues veo la refracción de la luz. Y esa emoción es la que nos lleva a preguntarnos por qué se producen esos fenómenos. Y ahí es cuando la física nos da una solución. La profesora Clavijo ha elaborado innovadores materiales didácticos para profesores y alumnos, participando en diferentes proyectos de carácter nacional e internacional sobre múltiples temáticas, desde la exploración de micrometeoritos hasta la física de los submarinos, siempre con el objetivo de formar a ciudadanos críticos y reflexivos. Es curioso como en el siglo XXI, cuando más conocemos del universo, es cuando menos conocen del universo los niños. Ellos tienen que ser críticos y la ciencia, la física, nos enseña el método científico. Esto porque se produce, voy a hacer una hipótesis, voy a comprobar los datos, hacer experimentos y después voy a sacar una conclusión. Y eso lo podemos llevar a nuestra vida cotidiana, no solo a la física. Y yo creo que eso es lo más importante como profesores de física y como educadores que tenemos que conseguir entre nuestros alumnos. El reto del profesor Juan Antonio Monsoriú es impartir clases de física a estudiantes de ingeniería que con frecuencia muestran reticencias hacia esta asignatura por su mentalidad práctica. Para lograr que la física les interese, tiene muy claro cuál es la mejor estrategia. La forma acelerada atractiva es a través de, fundamentalmente, experiencias de aula. Si intentamos llevar, pues a ver, el tiro parabólico, montamos un cañón o montamos diferentes experiencias de ondas estacionarias, si intentamos hacerlo, por ejemplo, con ondas generadas a través de un tubo, con fuego, intentamos hacerlo espectacular. Por la originalidad de sus programas docentes, el profesor Monsoriú ha sido galardonado con el premio a la enseñanza y divulgación de la física en la modalidad universitaria. En particular, el jurado ha destacado su uso innovador de materiales multimedia y laboratorios virtuales. Entonces, muchas veces, montar estas experiencias es complicado. Y entonces recurrimos al mundo virtual, a los laboratorios virtuales, que son inmediatos. Podemos simular una experiencia física en el momento, analizar las variables que intervienen en el proceso y analizar el resultado de forma casi instantánea. Y también por aplicar su visión pedagógica a actividades de divulgación para trasladar el conocimiento científico a otros públicos. Vas a un taller de divulgación científica con niños y niñas, que a lo mejor les pones una experiencia, les muestras algo y te ponen unas caras sorprendentes, ¿no? Eso es tremendamente gratificante. Igual que pasa con los más jóvenes, también pasa con los mayores. Y lo ves que está disfrutando, que está aprendiendo cosas, o que lo que le está explicando lo relaciona con su vida real. Yo creo que eso está disfrutando y es bastante gratificante para el profesor ese. El profesor David Pamos ha sido galardonado con el premio a la mejor contribución de enseñanza en las publicaciones de la RESEF por un artículo sobre la detección de nuevos mundos fuera de nuestro sistema solar. Todos tenemos una curiosidad innata por intentar explorar o hallar, descubrir lo desconocido. Cuando ya sobre la superficie de la Tierra apenas quedan rincones por explorar, pues nos asomamos al espacio, incluso fuera del sistema solar, con la idea de descubrir mundos que se parezcan al nuestro y responder a la pregunta fundamental, si estamos solos en el universo o no. El artículo premiado se centra en el método del tránsito, una técnica de detección basada en los cambios periódicos en el brillo de una estrella que se producen cuando un planeta pasa por delante. El profesor Pamos considera imprescindible potenciar la cultura científica de la sociedad. Una sociedad con conocimiento es una sociedad más avanzada. En una sociedad donde el público puede acceder fácilmente a contenidos científicos y entenderlos bien, pues es una sociedad que tendrá más científicos. Y una sociedad con más científicos será una sociedad más desarrollada. El investigador Javier Arguello y su director de tesis Alejandro González Tudela han sido galardonados con el premio a la mejor contribución de divulgación en las publicaciones de la RESEF por un artículo en el que comparan su trabajo en el campo de la física cuántica con el desafío al que se enfrentó el arquitecto Antonio Gaudí al construir la Catedral de la Sagrada Familia. Y lo que hacía Gaudí era precisamente maquetas. Utilizando muchas cuerdas, una colgada de la otra, lo que consiguiera simular todas las cargas estructurales de su edificio. Lo que no esperaría Gaudí es que un siglo después, pues los físicos como nosotros utilizaríamos el mismo espíritu para, no en sistemas mecánicos, sino en sistemas cuánticos, utilizar estos sistemas con átomos que son muy fácilmente manipulables para nosotros para encontrar las soluciones mejores para nuestros problemas. A través de esta analogía con el universo de la arquitectura, los investigadores premiados han logrado trasladar la complejidad de un campo como la física cuántica al público general de manera atractiva pero a la vez rigurosa. Lo que intentamos, por ejemplo, nosotros en nuestro artículo es intentar hablar con un lenguaje lo más coloquial posible, hacer analogías con cosas que la gente puede entender y al final yo creo que es importante que los que son especialistas en el tema pues ayuden a entender qué es, digamos, verdad o no verdad. Porque trasladar a la sociedad el conocimiento en un campo tan importante en la actualidad como la física cuántica es un objetivo fundamental. La física cuántica va a estar más presente en nuestras comunicaciones, en la seguridad, en nuestras computaciones. Así que creo que como científicos y desde la ciencia somos capaces de comunicar directamente a la sociedad cuáles son las esperanzas de este campo y cuál es el ritmo al que se espera que pase pues es la única manera de que podremos mantener la confianza que la gente deposita en nosotros. En el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Cambridge, Bartomeu Monserrat desarrolla métodos para resolver las ecuaciones de la mecánica cuántica de manera más eficiente. En nuestro trabajo hemos desarrollado nuevos algoritmos que nos permiten solucionar estas ecuaciones de forma mucho más eficiente de modo que cálculos que tardaban años en superordenadores ahora sólo tardan días y esto nos permite estudiar un gran número de nuevos materiales y nuevas propiedades que hasta entonces eran inalcanzables. Este científico ha sido galardonado con el Premio Investigador Joven en Física Teórica por el impacto de su trabajo en áreas como la materia condensada o la astrofísica así como las aplicaciones potenciales de sus investigaciones con nuevos materiales en ámbitos como la energía y la medicina. Un ejemplo es nuestro trabajo en energía fotovoltaica donde estamos intentando doblar la eficiencia de las placas solares usando un mecanismo cuántico que existe en materiales orgánicos. Otro ejemplo reciente es el descubrimiento del material más sensible a los rayos X que conocemos hasta ahora. Podríamos usar este material en hospitales para minimizar la radiación que reciben los pacientes sujetos a rayos X y por tanto minimizar los efectos nocivos de la radiación que reciben. Todo ello ejemplifica en su opinión el valor fundamental de la física teórica. Nuestra investigación hoy en día es esencial para nuevas tecnologías que nos permitan resolver grandes problemas de la humanidad como la crisis energética que tenemos ahora o más globalmente el cambio climático o como explicaba hace un momento, cuestiones de medicina. Las importantes contribuciones de Eleonora Bietzer para lograr una nueva fuente de energía limpia e inagotable a través de la fusión nuclear han sido reconocidas con el premio en la categoría de Investigador Joven en Física Experimental. La fusión nuclear es el santo grial de las nuevas energías y es el proceso por el cual las estrellas emiten su energía. Utilizamos el doiterio y el tritio. El doiterio lo podemos sacar del agua del mar y el tritio de la corteza terrestre. La fusión nuclear, asegura Bietzer, podría producir infinitamente más energía que los combustibles fósiles y lo explica con un ejemplo muy ilustrativo. Con los átomos de un vaso de agua podemos producir una cantidad de energía que sería suficiente para una familia de cuatro personas para toda su vida, para 80 años. El grupo de investigación que lidera en la Universidad de Sevilla coordina un experimento clave para lograr la fusión nuclear. Su objetivo es lograr que el combustible se mantenga dentro del reactor a pesar de que alcanza temperaturas de cientos de millones de grados. Y como no hay ningún material que pueda aguantar estas temperaturas tan extremas tenemos que confinar nuestro plasma dentro de una jaula magnética. Dentro de la vasija el plasma no puede tocar las paredes entonces con campos magnéticos intentamos levitarlo para que no toque las paredes. El potencial de este experimento permite mirar con esperanza hacia un futuro donde la fusión sea una realidad. La fusión nuclear tiene el potencial de resolver el problema energético mundial y cubrir también la demanda energética mundial y así promover un futuro seguro de nuestra generación y también de las próximas generaciones.